Crónicos de Tropic Hola que tal? Bienvenido a Tropic Europa tv. Mi nombre es Rakere Schmidt y usted ¿cien mí me ve esta carita? estoy sucomamente contento y muy happy 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 ¿Saben por qué? Porque por fin se dio a cabo la gran entrevista que quería realizarle a una mujer, madre, esposa, cantante y aparte de todo eso, bailarina, bailarina del folclore dominicano. Una mujer muy alegre, muy simpática que ella misma nos va a contar su experiencia en la República Dominicana y también aquí residente en Alemania. Bienvenida mi amor Maritza, pero te quiero dar la bienvenida con un brindis. De verdad. Gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad. Un trago, por favor. Historias que contar. Ya me ha contado las historias tuyas, de la República Dominicana, de aquí. Pero me gustaría saber quién es Maritza de Herzog. Herzog. Oye, ese apellido de Herzog. Es un apellido aquí en Alemania. Duquesa. Duque. Muchísimo mejor. No, porque él es duque, ejerzo de duque y la mujer del duque. La duquesa. Exacto. Bueno, pero cuéntame de ti Maritza. ¿Eres dominicana? Cuéntame de la República Dominicana hasta tu llegada aquí. Este, la verdad que necesitaría un día para poder hablar de mi vida, cómo fue, dónde nací. Este, yo nací en Los Limones de Atomayor de Rey. Ok. Este, con cinco años, estaba en Atomayor con mi abuela, ¿no? Porque mi papá era de Atomayor, pero él tenía una finca, ¿no? Y en la finca era que vivía con mi mamá. Ok. Entonces, a los cinco años, ellos se separaron y mi mamá se fue a vivir a un batey llamado El Salto. Ok. Este, los recuerdos que tengo de ahí, bueno, no son tan bonitos, pero es parte de mi vida, ¿no? Claro que sí. Este, ahí viví, me recuerdo que a los nueve años, yo siempre fui muy emperativa, ¿no? Este. Siempre fui también activa, porque así viene conocido. Exacto. Una mujer muy activa, de verdad. Sí. Este, yo ya cocinaba a los nueve años. Sí. Yo siempre... Sí, como a esa edad, así también como a los diez. Y recuerdo que también... Te recuerdo cuál fue tu primera comida que preparaste, si quedó buena o no. Un arroz blanco. Porque yo me subí a un blog, ¿no? Sí. Y recuerdo que mi mamá tenía una cocina separada de la cama. Pero ¿por qué no te daba a cocinar a esa edad? ¿Tu mamá trabajaba? No, ella no trabajaba, pero tú sabes que a nosotros siempre nos enseñan de temprana edad a hacer cosas. Claro. Y hay niños que son así, que le gustan aprender. Un ejemplo, mi nieta, la que vive en Brancho, ella le gusta ayudar a su mamá. Ah, qué bien. ¿No? Y tiene siete años. Y ya se prepara cositas. Ok. Bueno, en fin, que... Nada, yo hice eso. Y a los diez, yo... Habían señores mayores y yo le decía, bueno, si me dan diez centavos, yo le dago la ropa. Ya yo... Oh, pero muy independiente. Sí, siempre fue así. Un trabajador así. Sí. Y yo hacía eso. Ya, bueno, salimos de ahí cuando yo tenía doce años a San Pedro de Macorís. Mm. Exacto. Wow. Sí. Este, bueno, llegué allí y yo, como soy una persona, mi papá me pasaba una mensualidad, pero para mí, mi mamá era que hacía, me compraba ropa, pero yo quería vestir a mi manera, mis zapatacones, mis... Tú sabes. Las domingueras, por ejemplo. Y la verdad que, bueno, llegué a San Pedro, iba a la escuela, pero además de eso, yo trabajaba en una casa, ¿no? Para yo ganarme mi propio dinero. Ok. Yo, yo digo estas cosas porque hay mucha gente que, que quieren aparentar que la vida siempre les ha sido maravillosa y es mentira. Hay mucha gente que venimos, que hemos venido de abajo y eso es bonito. Y algunos que nacen de cuna. Exacto. Muy diferente. Entonces, bueno, yo hacía eso. Ya, yo tenía un patrato muy, muy agresivo, no pasé mucho, me maltrató bastante. ¿Y eso significa que tus padres no se quedaron juntos? No, 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 ellos se separaron cuando yo tenía cinco años. Ok. Bueno, por eso no fui. ¿Cómo es duro para ti esa separación? ¿La sentiste o te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo un poco, pero, este, ¿qué podía hacer? Con razón a los 1 de mayo entonces tuviste que ser más independiente para poder ayudar a tu madre. Sí. No, y no era, no era que yo le ayudaba, sino para que yo aprendiera a hacer cosas, ¿no? Sí, claro, a ser independiente. Porque hoy en día los muchachos aquí es totalmente diferente a nuestra época, ¿no? Bueno, en fin, que llegué a San Pedro y comencé, bueno, pero imagínate, yo con 14 años mi padrastro me maltrataba, ¿no? Wow. Y fue algo para mí muy duro, la agresividad que tenía. Yo no era una niña mala, porque si yo no hubiera sido una niña mala, pero bueno, llegó un momento en que mi mamá como que se sentía que si ella dejaba a ese hombre como que se moría, ¿no? Bueno, y... Ah, entonces era muy dependiente. Sí, entonces... ¿Cuántos hermanos eran ustedes en total? Mi madre tuvo 4 hijos, pero solamente me crié yo. ¿Cómo así? Sí. Los demás murieron pequeños. Wow, qué fuerte. Sí. Entonces... ¿Pero tú diste de acuerdo de tus hermanos? No, porque yo fui... ¿Tú fuiste la primera o...? Yo fui la segunda. Ok. Sí. Yo fui la segunda y luego los demás murieron pequeños. El último nació muerto. Wow. Este, luego... Nada, yo me crié prácticamente sola, aparte de que tenía a mis otros hermanos que eran de padre, que para mí ha sido una bendición, porque han sido muy buenos hermanos. Ah, eso es lo bueno. Te bendició Dios entonces. Sí, ellos me apoyaron, me aconsejaban mucho, ¿no? Y siempre estuvieron ahí, no son gente de que de... como yo, ¿no? ¿Por qué? No, no, nada que ver, nada que ver. Tú eres la revoltosa de la casa. Pero realmente son una familia que, bueno, mejor de ahí no se puede pedir. La verdad que no. Ellos nunca han mirado, ah, bueno, ella es mi media hermana, yo era la más morena de todos. Sí. Este, no, ellos siempre estuvieron ahí, aunque no tuvieron para eso, pero cuando yo iba siempre me ayudaban. Sí. Hice algún curso técnico porque mi hermana me ayudó, una de ellas. Este, me buscaban, no importaba donde yo viviera, principalmente uno que vive en Tampa. Pero, ¿cuánto tiempo tú estuviste viviendo en San Pedro? ¿Viste de San Pedro, Alemania o cómo? Bueno, yo vivía ahí toda mi vida. Ah, ¿de San Pedro entonces? Sí. Y, entonces, nada, me fui de la casa por culpa de mi padrastro. Con un hombre que yo en la edad, sí, no puedo decir que era la persona que yo había elegido porque era una edad que yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero entonces él no quería irme lejos de mi mamá porque ella lloraba mucho cuando yo iba a visitar a mi papá. Me ponía como entre el padre y la pared, entonces yo... Ella tenía miedo de que te quedaras con tu padre. Exacto. Él siempre quiso... Y más que había perdido tres hijos ya. Sí. Bueno. ¿Pero terminaste de criarte hasta esa edad con tu madre? ¿O te fuiste a mi madre? No, yo me fui de la casa con 15 años. Ok. Sí. Y ya en cinco años tuve mis hijos, pero el papá... Bueno, tú sabes. Claro. Los latinos. Y ya luego comencé a trabajar en la zona, ahí duré 15 años. En ese transcurso yo hice algunos cursos técnicos, la cual mi hermana me vivía motivando, tú puedes, invéntate, tú te puedes estudiar. Yo sé que a ti te gusta el arte porque fíjate que a mí me gustó tanto el arte que yo embarazaba de mis hijos. Yo iba a chequearme siempre a Santo Domingo, a la Maternidad de Altagracia. Y cuando yo me chequeaba, yo me iba a rainter, que estaba en la feria, a ver el show del mediodía. Ok. Porque a mí me extraía siempre eso. En mi pueblo no había espectáculo. ¿O te ibas a echar del mediodía a cantar o simplemente a estar en el público? A ver el programa. A ver el programa, los comediantes y todo eso, ¿no? Bueno. Y ya luego, nada, seguí mi estilo de vida. No había espectáculo en San Pedro de estadio o de policentro o de lo que fuera, que yo me lo perdiera. Yo siempre estaba en eso porque a mí siempre me atrajo eso, ¿no? Sí. Entonces, nada, yo seguí, seguí haciendo mi curso técnico. Hice un curso de peluquería, estudié contabilidad, hice cajera bancaria. Y eso me ayudó a llegar a Punta Cana, a Bava Rovich. Ok. Ahí trabajé cuatro años en Bava Rovich. Y ahí tuve mi ex marido. Ah, no, ¿tu esposa actual no es...? No. Ok. Entonces, ahí lo conocí. Yo no andaba en ese propósito, pero Dios es el único que Sábado, ¿no? Lo puso a él en mi camino y él fue como el transportín que utilizó para yo llegar hasta acá. ¿En qué año llegaste tú a Alemania? Yo llegué en mayo del 99. Así que ya voy a cumplir 20 años. Sí. Sí. ¿Cómo fue tu primera impresión cuando llegaste a un país donde tú no hablabas el idioma, no entendía nada, nunca habías viajado? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste el deseo, como nos pasa mucho de volver a la República Dominicana o ya dijiste, ya me quedo aquí? Bueno, cuando yo llegué acá, yo puedo decir que yo estaba ya un poco mejor estabilizada porque la vida para mí no fue fácil. Con tres hijos, donde mi mamá me los cuidaba y yo era la que trabajaba para todos. Para mí fue difícil. No solamente me atuve al trabajo, sino que también yo buscaba los medios, yo abría zan, hacía lotería, me iba Elia Piña a comprar, a comprar al haitiano para revender y así sucesivamente. Es decir, que yo tuve una fuerza increíble porque en un país donde no hay apoyo social, ni hay un kinder girl que te ayude, ni hay nada. Claro. Ni un padre responsable que pague por la manutención de sus hijos. Es fácil. Madre soltería con tres niños. Comprende, solamente puedo decir que el papá de mi último hijo sí, él lo apoyaba, ¿no? Sí. Mi hijo se quedó mucho tiempo viviendo con su abuela y era una ayuda como quiera que sea porque yo con él solamente veía su ropa. ¿Con quién? Bueno, en fin, que nada, no fue, no fue fácil. ¿Cuánto tiempo tuviste casada cuando llegaste a Alemania con tu primer esposo alemán? Siete años. ¿Y por qué fue la ruptura, ya no había comunicación entre ustedes? Bueno, él era una persona que se veía muy amable. Ok. Cuando estaba normal, pero cuando tomaba, se veía muy agresivo. Ok. Y ahí era donde él aprovechaba lo que pensaba cuando estaba bueno y me lo hacía cuando estaba mal, como sucede muchas veces, ¿no? Claro. Y eso, yo duré muchos años esperando a ver que él cambiara. Claro. Y él me pedía perdón. Me decía, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a tomar, pero volvía. Volvía a lo mismo. Sí. Luego me quedé sola. Al tiempo de que llegara a Alemania, tú no viniste con tus tres hijos directamente a Alemania, con el tiempo llegaron ellos. Es decir, como a los diez meses llegó el más pequeño, porque él era el que estaba ya menor de edad. Sí. Y los demás vinieron a visitarme y de una forma u otra, bueno, mi hija conoció a alguien, se casó y el mayor se fue a España y allí. Ok. Luego de tu separación con tu primer esposo alemán, ¿qué hiciste? Me imagino que dijiste, ya me imagino que sabías hablar el alemán. Porque lo importante aquí, cuando uno vive en un país, se extraña menos que no se sabe el idioma. Lo primordial es aprender el idioma. Sí, claro. Bueno, yo llegué, yo hice un curso intensivo de un mes, este, ya yo quería salir y hablar, ¿no? Y yo, yo me iba a las tiendas y preguntaba, ¿no? Ya me sabía, ¿dónde están los baños, no? Sí. Pero, eh, los números me gustaban. Yo siempre con los números fui muy buena, ¿no? Tú llegaste a Alemania, ¿cuál fue la primera ciudad donde tú...? En Branschwein. Branschwein. Ya. Y aún estás todavía viviendo ahí. No, 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 yo tengo, eh, yo viví en Branschwein trece años y ahora tengo siete que vivo en Wolfsburg. Ok. Eh, ¿qué te motivó a ti, Maritza? Bailar y cantar. Bueno. Porque de verdad esta mujer a mí me dejó impresionada. Yo la había conocido ya una vez que nos vimos hace muchísimo tiempo. Sí. Pero no me acordaba de ella. Como once años. Y luego me llamó una vez, me escribí y dije, bueno, está bien, seguimos una amistad así. Y ella participó en el dos mil dieciocho en el evento del Día de las Madres. Bailó y cantó que los mismos hombres se quedaron impresionados. Y dijo, ¿y quién es que está cantando? Porque estaban fuera del evento entero y dieron, oye, tengo que mirar esto. Me dejaste impactada. En ese instante yo iba a ser tú y dices, no, quédate que todavía voy a cantar. Sí. Me encantó muchísimo. Tú tienes mucho talento, Marisa. Bueno. Yo realmente, siempre me gustó la música. Sí. Mi mamá fue muy alegre. Una mujer que, bueno, es que la canción... Yo creo que tú heredaste de eso de tu madre. Heredé de eso de mi mamá. Sí. Eh, saqué cosas de mi papá porque a mí me gustan las cosas como bien en ella. No, me gusta ser correcta, me gusta ser justa. Primeramente, justa. Porque yo ni a un hijo mío le doy la razón si no la tiene. Ok. Y la gente hoy en día le gusta que lo aplaudan. Sí. Y que le den la razón. Si no la tienen yo no se la doy ni que fuera mi madre. ¿No? Entonces, realmente mi papá, él siempre decía, yo no puedo tener un hijo malo. Él siempre decía. Ok. Y como yo no era una hija legítima, yo, o sea, lo único, el único problema mío fue que yo salí muy alegre. Ok. Creo que saqué la alegría de todo el mundo porque... Pero yo sólo debo eso porque mi mamá era así, mi mamá le gustaba mucho bailar y qué sé yo. Pero luego, cuando yo trabajé en la zona, yo siempre cantaba, ¿no? Ok. Y de noche yo me dormía con música, yo me aprendía las canciones y en el día yo cantaba las canciones que he escuchado en la radio. Y me decían, pero tú te sabes todas las canciones. Yo le decía, no, es que imagínate, mi papá era músico. Sí. Yo le decía porque le decía que tenía una vena artística, no, pero mentira mi papá, no, ni bailaba. Marisa, al tu desapararte de tu esposo alemán, tú no sentiste que la vida iba a ser muy difícil para ti, ¿por qué no te dedicaste a hacer eventos, a hacer presentaciones de música? ¿O qué pasó ahí? ¿Te dedicaste a criar a tus hijos o ya tus hijos ya estaban grande y bien contigo? Claro, ya. Cuando yo vine acá ya mis hijos estaban adultos. Ah, ellos estaban adultos. Sí. Este, claro, yo me lo pensé mucho para separarme de mi ex marido, me lo pensé bastante. Una, porque tú sabes, hay sentimientos. Un ejemplo, tú quizá puedes decir, yo no amo fulano. Sí. Pero le coge cariño. Eso sí. Y él, cuando él estaba bien, él era tan noble que eso hizo que yo le cogiera cariño. Ok. Que no tiene nada que ver con el amor. Claro que sí. Con cariño tú llegas más lejos con el amor, porque el amor puede cambiar de casa, pero el cariño no. Eso sí es verdad. ¿Comprende? Entonces, él no tiene, no tiene familia a nadie. Y yo quise hacerle sentir que no solamente tenía una mujer, sino una madre, un hermano, una amiga, ¿no? Pero él era un loco viejo que no valoró eso. Pero creo, Marisa, que Dios te bendijo y te dio por segunda vez un hombre a la cual hoy en día estás casada, felizmente casada. A él no le gusta que hablen de eso, porque él es muy tímido. Sí. Él es muy tímido. Es decir, a veces tú dices, hay personas que son muy, que tienen muchas cosas en común. Sí. Pero hay otras cosas que no. Mi marido y yo no tenemos nada en común, pero nos llevamos súper bien. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque llevarse súper bien y no tener nada en común significa que entre ustedes hay mucha comunicación. Sí. Este, hay mucha comunicación y aparte de eso, él, ¿qué te digo? En ocasiones la gente me ve y me ve pa' aquí, qué sé yo. Claro, yo tengo mucha energía y yo trato de consumir mis energías con mis amigos, yo cocino, yo hago esto, yo hago lo otro, siempre estoy ahí motivándolo, ¿no? Sí. Este, y él incluso a veces me dijo, yo no había visto ni una amiga, ni una madre, ni una abuela como tú. ¿No? Porque él dice que yo soy... Todo es bueno. Todo, sí, como que yo me doy demasiado. Ok. Y eso me ha costado mucho. El darme, el ser tan abierta, donde hoy en día la gente tiene más maldad en su corazón que otras cosas. Yo nunca he sido una persona dramática. Ok. Aunque un día yo no me sienta bien o qué sé yo, pero yo no le hago hacer sentir a lo demás que me siento más para no preocuparlo, ¿no? Este, yo me siento muy bien con la vida que tengo, como soy. Hay mucha gente que no se sienten bien ni conforme como yo soy. Marisa, por esa actitud que tú tienes, por esa positividad, por esa... que tú sientes muy seguro de ti mismo. Yo me imagino que por tu forma de ser, sé tan activa, sé tan alegre, y más que tú viajando el año completo. ¿Tú has sentido en algún momento que personas cercanas a ti, o amistades, o amigos, te han hecho algún daño en el sentido de palabras, o te han hecho sentir alguna forma que te hicieran como bajar la autoestima? ¿Te has sentido en algún momento traicionada? Esa es la palabra. Este... bueno, ¿qué te digo? Yo aquí he vivido una experiencia muy triste. Sí. Sí, por la sencilla razón de que, como te digo, vivir en este país y tener como... ¿cómo te digo? Bueno, no me voy a juntar con este por esto, ni me voy a juntar con el otro por la otra cosa. Es difícil. Es difícil. Cada quien es diferente. Claro. Y yo trato... ¿sabes? Yo soy Libra. Sí. Y yo trato como de balancear a todo el mundo y tratar de llevarnos... A mí no me gusta unir la gente. A mí no me gusta separarlas. Yo presento mis amistades para que se hagan amistades de mis otras amistades. Ok. Y realmente eso a veces me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha querido hacer daño de una forma u otra, se han inventado cosas, me han levantado calumnia, me han metido en lío, han hecho hasta grupos como para... Significa que tú has sentido que entre amistades tuya ha habido envidia. Porque tú, Libra, me imagino que tu primer matrimonio no es el mismo matrimonio como el segundo. Porque ahora a ti se te ve viajando muchísimo, de país en país. No, yo siempre he viajado mucho. ¿Siempre te ha gustado mucho viajar? Sí, yo, yo, este, cuando me separé de, de, de mi ex marido, tú sabes, hay, según como hay mucha gente que me aprecia, hay mucha gente también que me odia. Claro. Por lo que me aprecian, a mí me invitan. Este, no, mira, ven que tú nada más necesitas comprar tu ticket y qué sé yo. Y yo, bueno, yo disfruto el cariño de la gente. ¿No? Y yo digo, si una persona me invita es porque me aprecia. Claro. Yo tengo muchísimas invitaciones. Tengo una sobrina que hace tiempo me espera en Argentina. Tengo amistades en diferentes estados de los Estados Unidos que también me invitan. Este, en Puerto Rico tengo también amistades que ahora pensé cuando estaba en Dominicana irme allá. No fue posible. Pero, yo, cuando una persona me invita, yo, yo digo, esa es una persona que disfruta de mí. Claro. Y yo trato de alegrar porque si yo no le puedo proporcionar alegría a los que me rodean, yo mejor me aparto. Marica, tú tuviste este año de visita en los ángeles. Cuéntame de los ángeles. Dejo que tú no me has contado hasta ahora. Vi que tenías un excelente vestido cultural porque aquí a mi amiga le encanta el baile folclórico. Eres una presentadora del baile folclórico de la República Dominicana. Y no soy de los ángeles. Aquí donde te contratan, tienen todo incluido, baile y canto y animación. Esta mujer tiene un ebrio, una energía sumamente positiva, de verdad. Sí. Cuéntame cómo te cuentas en los ángeles. Bueno, a mí me fue muy bien, ¿no? Este, eso fue una invitación que me hizo mi amiga Raquel Ferrante, o de la cruz, que es la misma. ¿No? Este, lo disfruté muchísimo. Una, porque representar a mi país, eso me llena de mucha emoción. Aquí yo me he gastado mucho dinero haciendo mis trajes porque... Sí, porque tú tienes unos trajes excelentes, me encantan. Cada una que viste en cada foto, me ha encantado de verdad. Realmente, yo digo que cada uno de nosotros somos representantes de nuestro país. Debemos de llevar la mejor imagen de cómo somos, ¿no? Entonces, yo me siento ser una embajadora, no como Lori, porque Lori lo hace ya, ¿no? Pero me siento ser una embajadora de mi país porque yo trato de mostrarle a la gente de quiénes somos, en verdad, y mi cultura, mis raíces. Eso yo nunca lo voy a poder sacar de mi corazón. Sí, claro. ¿No? Este, para mí fue muy bonito estar en Los Ángeles, en un país que yo lo veía en películas. Ay, me recuerdo de Los Ángeles de Charlie. Ah. Y realmente estar en Hollywood, en ese carnaval para mí fue emocionante. Este, está el Bell, Bell, Bell Hills, también. Yo tuve todo eso por ahí, yo fui hasta por allá, por donde está el letrero ese grande que dice Hollywood. Wow. Sí. Bueno, yo cuando voy a los, yo, yo no voy a mirar cosas feas. Yo no voy a mirar. Vas a disfrutar. Yo voy a disfrutar y a mirar las cosas bonitas, ¿no? Sí. Yo, un ejemplo, voy a mi país y yo sé que hay gente que está pobre y otras que, no, y yo no puedo andar buscando las cosas feas de cada país que yo vea, que yo voy. Claro. No, en Los Ángeles yo me quedé así, con la boca abierta, cuando vi tanta gente viviendo en los parques, en las calles. Es que en cada país tú sabes que hay de todo un poco. Compra, en un país millonario como es ese. Sí. Pero, yo no fui a tirarle foto a eso. Yo fui a tirarle foto al lugar y andaba buscando a tu estrella. No la encontré. Seguro estaba buscando una estrella que dijera el nombre Baritza. No la encontré, no tenía el nombre. No. Bueno, aproveché la ocasión, yo dije, bueno, como no sé, porque mira, 14 horas, de vuelo no hay nada fácil. Viva ahí. Este, quiero... ¿Hiciste muchas amistades nuevas? Sí, hice muchas amistades allá, y todo era bien chévere. Claro, el carnaval de allá no es como el de aquí, porque las calles son demasiado amplias, la gente no asiste tanto como aquí. Ok. Pero me llenó de mucha emoción un reconocimiento que me hicieron entre Raquel de la Cruz y Braulio. Ok. Eh... Braulio. ¿Por qué te ríes al mencionar ese nombre? Sí, porque ahora me olvidé del apellido. Oh. Mira que lo tengo. Bueno, pero, pero nada, aproveché, hice amistades, y aparte de eso, también me fui a Las Vegas, que también era un país, eh, un estado que yo quería conocer, ¿no? Porque son cosas que tú la ves en película y no es lo mismo cuando tú puedes verlo con tus propios ojos, ¿no? Claro. Y le doy las gracias a Dios primeramente porque me ha dado la oportunidad una persona que, que viene de la nada, este, de, de, de llegar a tantos lugares que yo veo mis, mis recuerdos de todos los países que he ido, y yo digo, Dios mío, pero Dios, me ha dado tantas bendiciones. No me ha dado dinero, señores, porque la gente me ve, y pienso que tengo... Bueno, di que, di que no le ha dado, pero no sale de un avión, de un país, di que. Dí la verdad, Marisa. No, la verdad que mi marido, eh, ha sido una persona que me ha valorado tanto, y él es feliz viéndome feliz, él sabe que yo disfruto mucho eso, y él siempre trata de, de, de premiarme, ¿no? Pues, su vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Le ha dado tanta alegría y tantas satisfacciones, que él no haya como, ¿no? Y él no puede viajar mucho ya porque él se ha pasado la vida viajando, pero él, si yo quiero ir, para él ese no hay ningún problema. Aparte de Marisa, de que eres una mujer felizmente casada, ¿no llegaste a tener hijos con alemanes porque no podías o no quisiste? Bueno, porque ya, este, yo lo intenté la primera vez con el ex marido, porque él no tenía familia, ¿no? Y él quería, y qué sé yo. Pero ya para ese tiempo, ya, este, yo estuve en tratamiento, me dijeron que no, que tenía como la trompa cerrada y ya no, no podía conseguir. ¿Y una trompa cerrada puede ser a sola? No sé. Cuidado, tiene una sorpresita, Marisa. Marisa, aparte del momento de felicidad que me estás contando, de tu esposo, porque ahora vives felizmente casada, ¿cuál ha sido tu peor experiencia aquí en Alemania? Que tú te has derrumbado y ha pasado un tiempo para que tú digas, me voy a levantar y voy a continuar. Porque yo sé que tú eres una mujer con mucha energía, una mujer que no se deja opacar, una mujer que tiene su propio temperamento, que tú has, que te han hecho algo tan fuerte que tú dices, no, me voy a parar y voy a seguir adelante. ¿Cuál fue tu mayor traición? Vamos a decirlo así. Bueno, hay que, a medida que fueron pasando los años, tú sabes, a mí me da mucha pena, porque yo soy una persona que yo no busco amigos perfectos, yo busco gente de verdad de corazón, este, me he tropezado con una clase de gente que yo creo que ni en mi país. Wow. ¿No? Y no te voy a decir... Pero paisanos nuestros. No, no, no solamente, ¿no? Este, pero la verdad que para mí ha sido bien, bien triste, porque cuando tú le das un cariño desinteresado a una persona y a esa persona lo que hace es para hacerte daño, eso es una decepción muy grande, por ejemplo, para mí, que yo, yo hablo con el amigo, yo no digo él, bueno, me hizo una cosa ya, lo solté, no hablo más con él, no, yo le digo, yo le hablo. Pero para ser un poquito más picante, tú nos puedes contar un poquito cuál fue tu peor experiencia aquí en Alemania, que fue la más grande de tus peores experiencias. Bueno, este... ¿Se puede contener o decir nombre? Bueno, sí, yo tuve una amistad muchos años con una persona que no es de mi país. No, claro. Este, fue una persona que le brindé mucho afecto, mucho cariño y a pesar de que mucha gente muchas veces se han confundido conmigo porque me ven alegre, que yo bailo, que sé yo qué, pero yo soy correcta. Yo, yo, Maritza, a esta edad, yo nunca me he gustado la traición ni siquiera a las parejas que he tenido, yo mejor lo he dejado. Mejor. Porque yo no me voy a poner por el suelo porque una persona nociva, las personas que han estado en mi vida. Cuesta palabra. Exacto. La persona que han estado en mi vida y a mí no me he valorado, yo las hago. Te valora tú mismo. ¿Tú me entiendes? Claro. Este, hay gente que dice, no, me quedo ahí y hago así y hago lo otro. No, yo luché en este país, yo me quedé sola enfrentándome a este país tan burocrático, este, sin dominar, exacto, sin dominar bien un idioma y para mí eso fue duro, ¿no? Pero yo tampoco, no me iba a poner como una loquita por ahí, por aquí, por allí, porque mi ex marido se portara mal conmigo, ¿no? Porque la gente no sabía mis problemas. Claro. ¿No? Muchos latinos que vivimos aquí, no sabemos los problemas de cada cual, pero muchos como no tienen que hacer, no tienen oficio, pues le inventan la vida cualquiera que le caiga mal. Eso yo estoy curada de eso. Entonces, sí, yo esa, para mí fue difícil porque cuando tú tienes un problema con una persona, tú tratas de hablarla con ella. Claro. O si hay una tercera persona, mira, vámonos a juntar para ver qué es lo que está pasando. Claro. Pero esa persona hizo un grupo, ¿no? Personas que nunca a mí me han hecho nada, ni yo tampoco le he hecho nada a esas personas. Y que seguro que te conocen. Sí, me conocen. Sí, pero muchas que ni siquiera saben que es marista. Y ya se vienen reflejando una visión negativa porque escuchan lo que el otro está hablando. Sí. Bueno, pero como te digo, eso a mí me afectó bastante porque no lo esperaba. No lo esperaba. No lo esperaba. ¿No puede decir que no esperaba? Es decir, no esperaba que esa persona le comportara así conmigo. Que yo puse mi amistad por encima de toda la mierda que hacía, porque la apreciaba, porque yo, hay cosas que no la comparto y no estoy de acuerdo. Pero yo decía, bueno, pero dime tú, cuando tú tienes tus amigos, tú quieres verlos felices. Claro. Pero hay algunos que quieren ser felices de muy diferente manera como tú eres. Entonces quieren vender una imagen, te usan, te utilizan, vamos para aquí, vamos para allí, a una foto, pero la verdad de lo que está pasando, eso no lo muestran. Entonces mucha gente vive engañada con eso. ¿Tú me entiendes? Bueno. Eso se llama tener doble moral. Eso es verdaderamente una doble moral. Y eso me afectó mucho. No, porque si ella me habla a mí y me dice, mira, ¿qué está pasando? No, porque me dijeron, pero ella ya lo venía haciendo con otras personas. Y yo me hacía de la vista, y yo decía, bueno, ese no es mi problema. Bueno, vamos a pasar de lo negativo a lo positivo. Exacto. ¿Qué ha sido positivo en tu vida que has vivido aquí en Alemania? Que tú has dicho, ¡buah!, eso no lo olvidaré nunca más. ¿Lo positivo? Bueno, también, este, lo positivo que he podido hacer es haber luchado bastante en este país, haber podido traer a mis hijos, haber ayudado a mis nietos, ¿no? Ahora que soy bisabuela, que me siento muy orgullosa de eso, porque no todo el mundo lo logra, ¿no? Es decir, yo me siento una mujer bendecida por eso también, porque no solamente luché tanto por mi madre, sino por mí. Cuando llegué aquí le pude hacer una casa mejor. Claro. Porque trabajaba, este, luego ya murió, luego me lo traje a ellos. Y, y he podido decir que Dios me ha dado la fuerza, la, la, la energía. Sí, sí, para luchar por tantos. Sí. Porque lo que yo conseguí, no, no solamente dije, bueno, me lo guardo y me, y me doy esto y me doy lo otro, no. Yo lo compartí, y para compartir yo tenía que hacer cosas por ellos, porque quizás no tenían la misma capacidad, o porque, no importa. Yo en este país me he matado trabajando, y la gente me ve disfrutando y le molesta. No me importa que le moleste. Yo sé lo que he vivido. Lo que pasa es que yo no vivo para el drama, yo vivo para darme satisfacciones. Y le doy cada día las gracias a Dios por eso. Amén. Marisa, yo he visto en tu página de Facebook que tienes, que tú una vez por semana haces un video online de unas cremas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eh, yo soy promotora de, 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 de esta firma americana que se llama Union, que es una, sí, es una firma que, que vende productos minerales que no contienen ni parabenos, ni gluten, ni nada, ni, ningún tipo de químico. Ok. Y realmente, sabemos que no nos vamos a quedar jóvenes. Eso sí es verdad, pero podemos retrasar un poquito. Claro. Pero mientras podamos cuidarnos, ¿no? Sí. Yo, hay mucha gente que me dicen allá en la República, ay, pero, tú, ¿y dónde están tus arrugas? ¿Por qué, qué? ¿Y por qué preguntan por eso? Bueno. Yo entiendo, yo entiendo a la gente, a mí que la gente pregunte por eso. Yo realmente, eh, digo, bueno, eh, realmente yo no le temo ni, ni a la edad, ni a las arrugas, ni nada. Yo me cuido. Yo tomo mucha agua al día, yo hago cuatro veces a la semana de norte, si hago, voy cuatro veces a la semana, yo no ando comiendo cosas con mucha grasa, ¿no? Eh, trato de comer saludable. Y no comer de noche, naturalmente, porque la gente quiere verse bien, pero no hace lo, lo posible por decir, bueno, yo voy a cuidar mi alimentación, voy a salir a correr, voy a hacer esto, entonces, si usted no se cuida, y usted no se ve bien, es una culpa ni mía, ni tuya, ni de nadie, es culpa de esa misma persona, porque hay que tener fuerza de voluntad. Y yo tuve tres hijos, yo de verdad, entonces, como un tanque, y más en este país que se suda poco, menos, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo digo, todos podemos, todos podemos, eh, tratar de vernos mejor, ¿no? Y qué mejor que usar productos buenos, cuidados, sí. Hay gente que me dice, yo tengo una amiguita en voz, porque dice, no, porque que a mí me da pesar tomar agua, mire mi hermana, yo después que me levanto, que leo la Biblia, yo me tomo una taza de agua caliente, y de ahí me desayuno, me tomo mi café, y yo me tomo tres litros de agua diario, yo leo un tiro, yo me tomo medio litro. A mí no me importa que no tenga sed, no me interesa que no tenga sed, yo me lo tomo porque yo sé mi organismo, tu organismo. Porque no es muy buena para la piel, claro. Entonces, son cosas, a veces, yo subo cosas de dinero, yo quisiera, a mí me gusta motivar, la gente pensará, un ejemplo, yo, hay gente que se van de viaje, y a mí me molesta, no que estén de viaje, sino que no etiquetan dónde están. Porque yo, ay, pero mira qué lindo, ay, pero no sé, ahora no sé ni dónde están. A mí me gusta etiquetar los lugares para que la gente venga. Cuando yo estoy en mi país, yo estoy en un sitio bonito, yo, yo, yo vendo mi país. Pero yo no voy a vender la cosa fea, yo voy a vender la cosa, voy a vender lo bonito. Sí, también la gente lo hace, muchas personas lo hacen por motivos de seguridad también. Sí. Recuerda que así... No, pero yo lo etiqueto, se puede etiquetar después. Ah, ok, yo otra cosa. Marisa, tú has participado en varios eventos culturales. Ajá. La gente ha enviado tu motivación, lo alegre que eres, porque cantas y pones el ambiente activo. Este año, ¿tú lo has hecho solo para culturales? Quiero decir, por paga, o lo haces porque te nace? Bueno. O depende, depende del evento. Yo también lo he hecho por paga. Hace unos años atrás, me recuerdo que participé con un grupo de amigas de brancho en un restaurante, y también he encontrado gente que han sido conscientes, dicen, sí, hay que pagarles porque no es que yo lo hago, yo lo hago por amor. ¿No? Pero también hay que tomar en cuenta... Que hay gastos. Que hay gastos. Claro. Y eso traje aquí, salen caros. Ni uno ir a la república a coger estrés, y usted sabe donde hay una modista que te pueda hacer un buen vestido. Yo mejor para evitarme eso, yo mejor me lo hago acá. Realmente, yo no canto bien. A mí me encantó. No, yo no canto bien. A mí me encantó. A mí me encantó. Mis hijos a veces... Cada quien para sus gustos, pero a mí me encantó, y los dominicanos de ellos me quedaron encantadísimos. De verdad. Mis hijos. Ya yo sé que la segunda presentación tuya yo tengo que pagar, porque lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Mis hijos a veces me dicen, pero mira esto, mira eso, qué sé yo qué. Yo les dije, déjenme ser feliz. Ah, pero si tú eres feliz, ellas tienen que estar felices. ¿Verdad? Porque... Ojalá yo que mi mamá cantara y bailara así. Sí. Oye, en verdad, yo... Tú sabes que eso hay que ensayarlo. Claro. Y a veces se me han presentado cosas de que... He tenido como un amiguito de Voicebook que hace mucho... Tiene un museo cultural, se llama Roberto. Ok. Y él ha hecho muchos eventos, ¿no? Y en ese entonces, yo tenía como una alergia, ¿no? Que incluso no tengo buena cara. Pero... ¿Cómo le dio esa? Ok. Este, porque ayer me sentí así. Y realmente, esa vez yo me sentí tan mal, porque yo doy el 100%, y cuando yo sé que no me siento bien y esa alergia es como, ¿no? Entonces, no se escucha bien. Y eso me hace sentir mal, porque me siento que parezco un gallo. ¿No? Y yo lo reconozco, que yo no tengo voz, señores. Pero hay mucha gente. Mira, aquí yo tengo unas amigas... Bueno, Marisa, lo único que tiene que hacer es tomarte un té de limón con miel de abel, y ya. Cuando te pasas el caso. Yo tengo unas... Yo tengo mis amigas, un fans por aquí, por la norte. No traen desfales. Ya. Este, que esas amigas me esperan. Ella sabe quiénes son. Ellas disfrutan de mí y hasta me hacen coro. Bueno, ya lo escucharon. Y allá en Bosco también, ¿no? Este, donde yo menos tengo es en Dominicana. Pero eso me nació, cuando yo trabajaba en Punta Cana. Yo, este, veía a la chica de animación por el día. Ay, tan cómica que yo la veía. Ay, pero qué raras son. Y en la noche parecían estrella. Claro. Se veían tan bellas. Yo veía, como yo trabajaba en el lobby. Te motivaba eso. Como yo trabajaba en el lobby, pues yo veía los shows, ¿no? Y eso yo le dije, ay, Dios mío. Pero eso era lo que yo tenía que hacer. En realidad que sí. No. Y te lo pregunté el día que vi tu presentación. Dije, ¿por qué no lo has hecho así ya profesionalmente? Porque a mí me encantó. Sí. Pueblo, reitero, me encantó. Realmente, hay mucha gente que me hacen así. Y otra vez. Cuando tú estás en ese ambiente cantando, riéndote, algunas miradas que tú ves, tú dices... No, yo no. Bueno, te me estás mirando como aquel disilleta que se cree. ¿Has sentido tú eso? Ya no. Miradas como de rabia. ¿Y esta tipa qué es lo que se cree? ¿No? ¿No has sentido? No, fíjate que no me he dado cuenta. A mí no me importa cómo me miren. A mí lo que me interesa es cómo yo me siento. Cómo te sientes. Eso es lo que me gusta de ti. Es decir, yo no soy artista y lo primero que digo es eso, yo no soy artista, yo simplemente quiero mostrar algo de mi país como una vez. Simplemente muestra cómo te sientes en ese momento. Sí. Las primeras vacaciones que yo hice con mi esposo, estábamos en Ibiza, me invitó para Ibiza, digo, vamos para allá, ve que lo que, ¿no? Y una noche encontré unas amigas dominicanas en el hotel y me dijeron, mira, esta noche vamos a salir a la 11 a un bar que se va buscando y yo le he dicho a él, digo, mira, las mujeres que trabajan aquí en el hotel dominicanas me invitaron. Ellas trabajaban hasta la 11 y yo me fui a un hotel, que es de al lado, ¿no? Y había un karaoke. Y toda la gente dije, bueno, cantaban tan mal, lo metían, dije, como en un toile, ¿no? Y que se iban, veo malo que cantaba. Y luego le pregunto yo al chico, este, ¿tú no tienes música ahí en español? Me dice él, no. Y le digo, me dice, ¿tú no te atreves a cantar de Shakira? Y yo le dije a él, no. Digo, ¿y si te traigo la música? Ah, sí, traela. ¿Pero te preguntó así sin tu...? No, yo le pregunté a él, que si él tenía música en español. Ah, ya. Y luego, este, apareció el esposo mío, y le digo, mira, yo voy a cantar ahí, y tú vas a bailar conmigo. Me dijo, yo. Ay, Dios pobrecito, pobrecito. No, no, no. A veces, cuando no están bajo el alcohol. Hago así, y le doy a él en la cámara, y, y me di, le doy la música antes. Me presentó, ella, le vamos a presentar a Marisa, y ella viene del otro lado del Atlántico, y le trae algo muy alegre, ¿no? Y así lo hice, y entonces, y luego me dijo que, ah, pero tú puedes seguir cantando hasta que terminemos. Yo le dije, no, si canto más, me paga. Ahí te quería dar tu swing, tu nivel, ¿eh? Oye. Pero nada, yo me he sentido, me he sentido artista en ocasiones, y, y creo que mi vida ha sido así, porque, este, a mí siempre me ha gustado andar arregladita, ¿no? Sí. Aquí uno anda siempre con un yaque, y con una cosa puesta, yo me pongo un gorro, porque en el frío, por mi sinusitis, y en el, y en el verano, por el sol, que me da lejos en la cara, ¿no? Pero, eh, realmente, eh, en mi país, yo siempre anduve muy bien arreglada, fíjate que. Es que eso, eso es otro nivel. Tengo, mis amigas. Tengo, mis amigas. Me sentí la calle, hace calor, uno, uno tiene que estar con este gorro, con este yaque, y otra cosa. Sí, claro. Mis amigas que trabajaban conmigo en la zona, que tengo muchas ahí en, en mi, en mi Facebook, este, en una, en una fábrica, yo trabajé cinco años, ahí me decían la princesa Margarita, porque. ¡Wow! Yo siempre iba bien arreglada. Yo me pasaba meses sin repetir ropa. Ok. ¿No? Y realmente, como, como decía ahorita en el video que, que yo puse, ¿no? Este, la vida es un teatro, y así usted tiene que tomarla, ¿no? Eso sí es cierto. Hay que, hay que, vivirla bien vivida, porque es solamente una vida. Cierto. Y si usted espera que en el futuro, no. El futuro suyo es ahora. Es siempre ahora. Ahora. El ahora es que se, tiene que vivir, porque el futuro es incierto. Sí. ¿No? Y yo, esa gente que yo me voy pensando en el juguet, que se limitan de comerse una buena cena, de ponerse una... Yo no he visto de marca, esa es otra cosa. Que la gente piensa... ¿En serio no te gusta el edificio? No, no. Yo no he visto de marca. La marca la pongo yo. Lo siento mucho por las marcas. Tú le da vida a la marca. No, yo no le da vida a la marca. Ahora, lo que yo uso tiene que ser bonito. Claro. Bueno. Y barato. Realmente, de que yo sea barato, la cara soy yo, pero no, no, no. Yo soy así. Ya te entendió, Maris. Este, realmente, si yo no hubiera sido así, pues quizás no hubiera tenido la oportunidad de poder ayudar a los niños. Ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Tienes tú para el próximo año eventos programados? Bueno. Porque tú este año tuviste muchas presentaciones, lo que yo vi, en tu programa de Facebook. ¿Qué? Bueno, en tu página de Facebook. Es que ellos siempre están activas. Es que algunas sí. Tengo una ahora en enero, para unos cincuenta. Ay, qué bien. Sí. Una brasileña. Este... Y ya, además, se van dando así. Tengo también el carnaval de aquí de Ducelo. Bueno, Marisa, puedes dar tus páginas aquí, en nuestra entrevista, sobre la Marisa. Puedes dar el nombre de tu página para que las personas te sigan y te contraten. Contratenla de verdad, que ya canta buenísimo. Me encanta. Ja, ja, ja. Di el nombre de tu página de Facebook para contrataciones. Este... Bueno, yo creo que... El que me quiere buscar, yo soy Dejerzo Santana Marisa. Así me pueden encontrar en Facebook y el que lleve gusto, ¿no? Y... Yo no soy tan cara. Ja, ja, ja. Bueno, le quieres enviar un saludo a tu gente de República Dominicana, a tus hijos aquí en Alemania. Yo quiero enviarle un saludo de corazón a toda mi gente de República Dominicana, a mi familia. Mucha no la puedo ver cuando voy porque no me alcance el tiempo. Eh... La verdad que a veces me siento mal conmigo misma. Quizá hayan personas que se piensen, ah, pero mira a ella, ni siquiera hayan... No. A todos lo llevo en mi corazón. Este... A mis hijos que han sido... Este... Bueno, yo no sé ni cómo definirlo. Porque el ser madre, eso es algo que... Eso es algo... Grande. Eh... A mis nietos. Eh... A mis amigos que viven en muchísima parte del mundo, porque no vamos a decir aquí... A mis amigos de Dominicana que nunca olvido, que... que... que los llevo todos en mi corazón. A mis amigas que viven en los Estados Unidos. Eh... A mis amigas que viven en Puerto Rico. Gente que tengo en Nicaragua. A mi hijo y su familia que viven en España. Tengo mucha amistad en España también. A mi sobrina en Argentina. Y mis amigos de aquí con lo que comparto, con lo que me hacen sentir bien. Que hay gente para que te hagan sentir mal. ¿Para qué tú las quieres? Claro. Para nada. Bueno y Marisa, aquí te quiero dar las gracias. Y brindar... Gracias a ti. Por tu visita. Por contarme tu vida. Ay, gracias a ti. Tu historia. Yo sé que tu vida es muchísimo más larga, pero... Otro día tendremos el tiempo para eso. Exacto. Salud. Y muchas gracias por tu visita. Gracias a ti. Por darme la oportunidad. Como te dije hace un rato. Para mi de verdad. Desde que yo vi que tu estabas haciendo esto. Digo wow. Porque yo enciendo cosas... Te interesa hablar un poquito sobre ti. Si. Que bien. Muchas gracias por elegirme. Bueno. Salud. Y muchas gracias. Les invito a visitar la página TropicaEuropaMiste.net. Y ahí encontrar la entrevista de Marisa. Y en nuestro canal de Youtube. Raquel Schmidt TropicaEuropaMiste. Salud. Salud.